A pesar de las importantes caídas de las últimas semanas, los títulos de CaixaBank acumulan una subida al 31% en el año. Este título es el que mejor lo está haciendo en el año dentro del sector financiero, pero ello no es impedimento para que asistamos a correcciones contra tendencia o fases de reacción que de alguna manera sirven para consolidar las subidas previas y preparar el camino para un futuro nuevo impulso alcista. Dicho esto, lo que debemos tener en cuenta es que la tendencia de fondo de CaixaBank continúa siendo racista en términos de medio y de largo plazo. Tan solo estamos ante una pausa en el camino. En el más corto plazo, lo que hemos asistido es dilataciones de los precios aparte a una corrección que parece haber encontrado suelo en la media de 200 sesiones. O lo que es lo mismo, en la medida en que no tengamos un cierre por debajo de los 3,80 euros, entendemos que existe la posibilidad de ir a buscar los máximos anuales, que también lo son históricos, en los 4,5 euros. Gracias por ver el video.